Música Bueno Cristian, recién me decía, no hay mucho para analizar, quedaste 28, ¿qué fue lo que pasó? Quedamos mal, quedamos mal con el auto, fue una clasificación enredada y quedamos mal con el auto, quedó muchísimo a trompa, la verdad que no sabemos, es muy raro porque perdimos muchísimo, tardamos como un segundo y medio con respecto a los entrenamientos, así que bueno, ahora vamos a revisar. ¿Por eso te despistaste, te sorprendió la actividad? No, no, eso es un error mío. ¿Se hicieron cambios o directamente se puso la goma y ahí? No, no, se hicieron unos cambios para la clasificación que indudablemente el auto no lo aceptó. A la hora de trabajar, va a tener que trabajarse sobre el ritmo, ¿no? Vamos a volver al auto de los entrenamientos que funcionaba bien y bueno, mañana trabajaremos, veremos de tratar de poder caernos lo menos posible con el ritmo del auto que va a ser fundamental. ¿El de los entrenamientos lo dejaba conformes o es lo que hay también? Sí, estoy en el auto, estuvimos segundos, a medio segundos enteros, pero estábamos bastante bien. ¿Por qué se apelotonaron tanto para salir? ¿El viento de frente a la recta? Siempre pasa lo mismo, acá se mejora mucho el chupado y si no tenés que tener un motor de otra categoría. se mejora bastante, entonces nadie quería salir. ¿Quisiste evitarlo o saliste y salieron todos? Salí, de hecho fui el que venía primero.